El editorial de Radio Pichincha en la voz de Wilson Robalino Si alguien tiene duda que para la próxima campaña electoral que pondrá un nuevo presidente en carón de led iba a estar ausente el aparato de ataque, difamación y mentira del apócrifo periodista Villavicencio o no vive en este país o al menos cree que un ciudadano de esa calidad ética ha madurado La fake news lanzada ayer, retuiteada de inmediato por ese personaje y toda la tecnología de amplificación es solo un indicio, una muestra leve de lo que ya hicieron en el 2021 con Andrés Arauz que ahora tiene procesado al fiscal colombiano que participó de esa barbaridad Hasta el más ingenuo entiende que una supuesta amenaza de muerte contra la abogada Diana Salazar justo cuando se investiga un plagio en su tesis de graduación No tiene otro objetivo que dejar en la impunidad del caso victimizar a quien tiene todo el poder para investigar y perseguir y con ello ponernos un traspié para que caigamos en su lógica El odio como herramienta política Sinceramente, tenemos por delante una campaña violenta, virulenta donde van a poner millones de dólares las chequeras de aquellos poderosos que han mantenido a la mafia mediática y a esos actores políticos insuflados de encono Y cualquiera se pregunta ¿Qué hará el Consejo Nacional Electoral con esos candidatos que en vez de proponer soluciones para el país se dedican al ataque, al hostigamiento y a la ofensa procás? ¿Podremos entender el futuro político a partir de esas señales que lanzan desde el apócrifo periodista y un señor que ha trabajado como mercenario en zonas de guerra y que jamás hizo la conscripción en el Ecuador? La abogada Diana Salazar ha intoxicado todo el debate ético de su función Lamentable y hasta condenable tratar de tapar con lodo lo que debería ser una exposición transparente de su tesis defender la frente a la ciudadanía y por supuesto hacer todo ello desde el cargo del cual saca amenazas e improperios como si fuese juez o tribunal Claro, la impunidad ronda la intolerancia se expande y para eso hay personajes nefastos de la política que ahora quieren ser presidentes Una pena para el Ecuador para su democracia para la justicia y para la ciudadanía que espera que se resuelvan los casos de los más humildes se investiga a fondo el asesinato de Rubén Cherres y los escandalosos casos de Ina Papers y Pandora Papers Punto pero no Gracias.